Una de las claves de Independiente está en interceptar pases, no por esfuerzos agotadores, sino por lectura de juego. Y eso a partir del segundo tiempo no se logró, por eso el técnico al 75 hace dos variantes, 5 y 8, fuera. Alcíbal y Farabelli fuera, porque comenzó a perder muchos balones por el interior, no por los costados, por el interior. Esta estrategia del profesor Zubeldía, de hacer un bloque medio, a quien incomode es a Pablo Guerrero, porque el bloque tiene que acompañar el ataque. Al Zugaray se preocupaba más de la orilla, que por ahí no le desborden, y el Choclo Quintero estaba detrás, que no dejaba que le ganen el lado de adentro, el lado del arco. Entonces él metía cuerpo para tirar contra la banda, que la banda siempre lo ordena, el Choclo Quintero lo ordena. Me desbordas, me tiras dentro, no pasa nada, pero no es que me haces una diagonal y llegas al área de Liga armado con una pelota. El Choclo se lo prohibió a quien estuvo por allí. Cuando usted juega una línea de tres, Landazuri, Carabajal y García Basso, tiene que el relevo de los carrileros son los tres. Alcíbal hizo un buen primer episodio, en corte jugaba mucho para el lado fuerte de Liga, que fue siempre el lado de paz. El partido, por eso pone, como el lado fuerte de Páez es la derecha, pone Liga a Renato y pone a Leonel doblaje de marca para que no le vayan haciendo superioridad numérica. Y cumplió, y barra, hasta cuando lo sacaron del partido, cumplió. Si en el minuto ocho, el partido comienza con doble tarjeta amarilla para los nueve, tanto Hoyos como Moreno Marte, perdón, tanto Hoyos como Guerrero. En el minuto nueve, el partido se hubiera desnivelado, porque ese gol siempre te genera algo. Si hubiera entrado ese doble remate de Sornosa, donde estuvo de manera extraordinaria Domínguez, ahí nos dimos cuenta que Domínguez. Aquí está el módulo, línea de cuatro, doble pivote retrasado, tanto Martínez como Piovi. Piovi, doble pivote, nada de un ocho de equilibrio. Salida, busque salida, pelota larga. Se salta la mitad de la cancha para que no exista tanto toque y este es el remate. Sornosa, suelto. Y el mismo Sornosa con el pie, Domínguez, fantástico Domínguez. El mismo Sornosa dos tiempos, se pedía no sé qué, pero no, el remate legítimo de afuera, lejano, y ahora el cercano, el rebote va. No alcanza Veder, el mismo Sornosa y con la puntita del pie la saca Domínguez. Extraordinario, este es minuto nueve.